precisamente frente a esto Cristina Plazas le pidió a la ciudadanía que se reunieran en el colegio de Juliana en el colegio Simón Bolívar para que allí se le realizara un homenaje que allí asistían a las personas con camisetas blancas y con rosas blancas para rechazar ese tipo de acciones contra los menores de edad. Hacemos un llamado a todos los colombianos para que vayamos al colegio de Juliana el colegio Simón Bolívar que es en la sesenta y seis con quinta vayamos todos llevemos rosas blancas llevemos claveles blancos llevemos velas no podemos dejar que este caso tan terrible pase como muchos casos que simplemente pasan y se nos olvidan tenemos que ir hoy rechazar rechazar este delito atroz contra nuestros niños y niñas. Todo nuestro repudio nuestra indignación pero sobre todo pedirle a la justicia que sea implacable para castigar a este agresor de Juliana Andrea una niña de tan solo siete años que por estar jugando frente a su casa ha sido raptada por este tipo y ha sido violada ha sido torturada y no le bastó con eso sino que la asesinó por eso todo nuestro rechazo y que en verdad haya justicia esta es una sociedad enferma y estamos invitando a toda la comunidad para que hoy a las tres de la tarde nos acompañen en el gran plantón que vamos a hacer en la clínica navarra porque ahora el señor está tratando de justificarse diciendo que estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y que es un inimputable y esa no puede ser una consideración ni puede ser un atenuante de la pena drástica que queremos que le aplique.